El programa GAD, Generación de Alternativas Terapéuticas en Cáncer a Partir de Plantas, se ha consolidado como referente nacional en el ámbito de los fitomedicamentos y su aplicación en salud. Además, ha establecido un modelo de trabajo replicable, tanto para el quehacer colaborativo entre grupos de investigación, como para el estudio de plantas con aplicaciones en diferentes sectores. La investigación y el desarrollo de fitomedicamentos requiere la participación de múltiples actores en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Esta cadena funciona como hoja de ruta para el desarrollo de productos de alta calidad que cumplen con estándares internacionales. Estos productos, a su vez, se insertan asertivamente en la tendencia mundial del desarrollo de terapias que tratan al paciente como un todo y a la enfermedad, en este caso en cáncer, como una patología compleja, multisistemática y multifactorial. La cadena de valor comienza con los proveedores de materia prima, principalmente las comunidades rurales y campesinas. Estas comunidades participaron activamente en el proyecto mediante la colecta sinvestre del material vegetal como el vivibibi, anamur, pimienta, limpia, alba, entre otros, para posteriormente ser llevados al centro de acopio caibandré o a centros de procesamiento primario para la clasificación del material. Una vez clasificado, el material vegetal se envió a producción, por ejemplo, para el vivibibi y el anamur, este material se envió a la farbe para el procesamiento, lavado y producción semi-industrial de las cápsulas a partir de las buenas prácticas de manufactura. Para llevar a cabo este proceso, el proyecto GATT obtuvo el permiso de investigación, acceso y comercialización de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación, otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, a Dream Bio, spin-off de base tecnológica desarrollada en el marco del programa financiado por el Banco Mundial. Dream Bio se destaca por estar a la vanguardia en terapias adyuvantes para el cáncer, ofreciendo suplementos dietéticos, cosméticos y fitoterapéuticos derivados de plantas. Los fitomedicamentos, llamados ahora por la FDA como fármacos polimoleculares, requieren de una infraestructura robusta para su desarrollo. Esta debe incluir plataformas de extracción, caracterización química, biológica, preclínica y clínica, tal como la que se ha implementado en el proyecto GATT. Por eso, la academia se posiciona como el segundo nodo esencial en la cadena de valor, actuando como motor impulsor del conocimiento científico. A través del análisis físico-químico de las 38 especies estudiadas, para esto se hizo la caracterización de metabolitos secundarios, pruebas de citotoxicidad, consumo de glucosa, cultivos en 3D en poblaciones celulares para simular el microambiente, así como estudios de metabolómica celular, entre muchos otros. Después de la fase de investigación, se realizaron ensayos preclínicos para evaluar la seguridad y eficacia en modelos animales. Aunque estos ensayos, en especial los de eficacia, son procesos continuos, también son cruciales para entender completamente la farmacodinamia y toxicología de estos fármacos polimoleculares. Estos ensayos, igualmente son fundamentales para estructurar y planificar las subsiguientes fases de investigación clínica. Se llevaron a cabo evaluaciones de la actividad antitumoral e inmunomoduladora en modelos de animales, enfocándose en cáncer de seno, melanoma y leucemia. Gracias a todos estos rigurosos esfuerzos en investigación y desarrollo, hemos consolidado la plataforma Oh My Gat, que destaca recursos vegetales con prometedor potencial farmacológico. Después de más de 17 años de meticulosa investigación, contar con el apoyo del Sistema General de Regalías y en el marco del programa Gat, se llevaron a cabo estudios clínicos en seres humanos. Estos estudios confirmaron la seguridad del fitomedicamento denominado P2-ET. Se determinó que este medicamento presenta un perfil de seguridad apropiado, lo que permite avanzar en las fases de investigación para evaluar su eficacia. Es relevante mencionar que este estudio cuenta con el aval de comités de ética, el INVIMA, y está registrado en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Adicionalmente, se ha completado el dossier farmacéutico de la NAMU. Este fitomedicamento ha demostrado tener un perfil de seguridad adecuado, haciéndolo apto para ser utilizado en pacientes con leucemia, cáncer gástrico y de páncreas. En ese sentido, la consolidación de conocimientos en torno a la enfermedad y sus comorbilidades, junto con la identificación de objetivos moleculares, mecanismos de acción y el desarrollo farmacéutico de los productos, ha sido crucial para el avance del programa GATT. Además, el estricto cumplimiento de las normas, satisfaciendo todas las exigencias, ha sido esencial en este proceso. Por eso, con el valioso respaldo del Banco Mundial, hemos logrado también alcanzar hitos significativos en este proyecto. Por ejemplo, la colaboración efectiva de un equipo compuesto por más de 150 personas, la fundación de Dream Bio, una innovadora spin-off de base tecnológica, el robustecimiento de tres destacados laboratorios de investigación, la obtención de la acreditación institucional por parte de la fundación universitaria Juan L. Coro, la instauración de un nuevo grupo de investigación y la realización exitosa de seis pasantiles, la formación académica de un amplio grupo de estudiantes, 15 doctorandos, 22 maestrantes, 22 estudiantes de pregrado y 12 jóvenes investigadores, la participación de aproximadamente 127 investigadores en el seminario del programa GATT y la organización y ejecución del curso internacional de oncología integrativa y dos congresos internacionales en el marco del programa GATT. Además, como resultado de nuestro esfuerzo y alianzas construidas en el marco del programa GATT, hemos establecido una organización académica de investigación, ARO por sus siglas en inglés. Esta iniciativa será esencial para apoyar el desarrollo de productos con potencial medicinal, acompañándolos a lo largo de todas las fases de desarrollo farmacéutico. Asimismo, hemos dado un paso adicional solicitando dos registros, uno ante la FDA y otro ante la EMA, para un producto con actividades en enfermedades respiratorias. Por último, en colaboración internacional estamos avanzando en un proyecto junto con la Cooperación Suiza, donde compartiremos nuestros avances para integrar las plataformas dedicadas al estudio de plantas con fines de salud. Así, se está estructurando y articulando un gran programa con la vinculación de más de 40 investigadores de diferentes instituciones y regiones, liderando para proyectos que cubren cada uno de los eslabones de la cadena y que integren la investigación básica y aplicada, la innovación, la transferencia y la medicina traslacional. Esta propuesta de sostenibilidad llamada Instituto de Biodiversidad, Bioeconomía e Innovación en Salud espera acceder a grandes fuentes de financiación y también dará origen a una nueva fase en el desarrollo de fármacos polimoleculares, no solo para cáncer, sino para otras patologías asociadas.